Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras se discutía la reforma laboral, afuera de San Lázaro hubo manifestaciones de diversas organizaciones inconformes con la minuta, entre ellas, ya lo sabe usted, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Unión Nacional de Trabajadores. Los manifestantes bloquearon los accesos al recinto legislativo en momentos en que el Pleno discutía el dictamen de la reforma. Aunque la Policía Federal estableció un operativo de vigilancia, un grupo de inconformes logró romper los candados de uno de los accesos al Palacio Legislativo, pero los federales les impidieron llegar al Salón de Plenos. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.